¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor. Nada menos que desde la región del Bío Bío, región donde se desarrollará por tercera vez en nuestro país el Campeonato del Mundo de Rally entre el 26 y el 29 de septiembre. Ya falta muy poco. Rally Village, un concepto que ya está sonando y que estamos todos empezando a preguntarnos de qué se trata. Tenemos una nota muy especial preparada en este capítulo donde les vamos a contar los detalles específicamente de este Rally Village. Un tramo que se corre dos veces tanto el sábado como el domingo y donde van a confluir zonas comerciales, zonas de emprendedores, zonas de público. Miles de alternativas ocurriendo en un mismo lugar durante dos días. Un ícono en la historia del Campeonato del Mundo de Rally. Vamos a contarles también novedades de industria porque hay dos marcas que se siguen sumando en este impulso hacia la electromovilidad. Hay novedades que queremos compartirles. Y cuando estemos llegando al final del capítulo vamos a compartir con ustedes una cálida conversación que tuvimos con Jorge Martínez y Alberto Álvarez. Nos estuvieron mostrando en profundidad los detalles de su Skoda Fabia, el mismo auto que corre el Campeonato Nacional Copec Rally Móvil y que va a correr estos mismos caminos en el Campeonato del Mundo de Rally entre el 26 y el 29 de septiembre. Vamos a ver detalles técnicos de su auto y vamos a conversar de sus roles como piloto y navegante. Uno de los binomios que se ha coronado más veces campeones del Campeonato Nacional Copec Rally Móvil. Quédense con nosotros en este nuevo capítulo para compartirles todos los detalles. Ya llega por tercera vez a nuestro país el Campeonato del Mundo de Rally entre el 26 y el 29 de septiembre, el Rally Chile Bio Bio. Y en Más Motor les contamos todos los detalles. El Campeonato Mundial de Rally es uno de los eventos más esperados por los aficionados del automovilismo. La región del Bio Bio se prepara para recibir a los mejores binomios del mundo listos para enfrentarse en los desafiantes caminos chilenos. La velocidad, la habilidad y la estrategia se unirán en una competencia que promete dejar a todos sin aliento entre el 26 y el 29 de septiembre. Chile se prepara para recibir por tercera vez una fecha del Campeonato Mundial de Rally y esta vez con una emocionante novedad, el Rally Village. ¿Quieres saber de qué se trata? A continuación en Más Motor te contamos todos los detalles. El Rally Village es un espacio exclusivo creado por la organización del evento diseñado para ofrecer a los fanáticos una experiencia única y completa. En este lugar podrán disfrutar de la emocionante competencia y además acceder a diversas actividades de ocio y entretenimiento pensadas para su comodidad y diversión. El público podrá observar los autos en acción desde un punto de vista privilegiado, disfrutar de diversos sabores en los food trucks y vibrar con la música en vivo en el escenario principal. El Rally Village se ubicará en un tramo clave compartido por Lota y Bio Bio, donde la acción será doblemente emocionante. Los fanáticos podrán disfrutar de este tramo no una ni dos, sino cuatro veces durante el fin de semana. El sábado 28 y domingo 29 de septiembre los autos pasarán dos veces por día, ofreciendo una experiencia inolvidable en el corazón de la competencia. La ruta al Village contará con accesos y salidas diferenciados del tramo de carrera. Esto permitirá a los visitantes ingresar y salir en distintos horarios, evitando aglomeraciones y facilitando la circulación. La emoción del Rally no solo estará en la ruta, porque a partir del jueves 26 de septiembre, todos los fanáticos podrán visitar el Parque de Asistencia, ubicado en las inmediaciones del Hotel MDS de Talcahuano. Ahí podrán vivir de cerca la acción, presenciando el trabajo de los equipos en primera persona. Pero eso no es todo. El Fan Zone del Rally Chile Bio Bio también estará presente, al igual que en las versiones pasadas, ofreciendo concursos, regalos y shows emocionantes. Las medidas de seguridad son claves a la hora de organizar eventos de este tipo. Por eso, el trabajo en conjunto con distintas instituciones ha sido fundamental. Queremos que todas las personas que llegan, tanto a ver, a disfrutar de este espectáculo, como a trabajar en él, puedan llegar de manera segura. Y eso va a significar, por parte de nosotros, como Ceremi, como Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, intensificar estas fiscalizaciones que hacemos durante todo el año. Y en el caso del transporte de carga, también hay normas y reglas que deben cumplirse. Vamos a estar también en esos momentos en las carreteras para que todos los vehículos que van a llegar con el apoyo logístico para esta fecha mundial cumplan con esta reglamentación. Son empresas que son profesionales, que cumplen, que están a la orden con toda su documentación, pero aún así nosotros vamos a estar encima de ellos para entregar certezas, no solamente a quienes van a ocupar esos vehículos, a quienes transitan en ellos, a quienes los conducen, sino que también a quienes van a compartir las calles, las vías, nuestras carreteras, con este transporte de carga. Lo importante es seguir las instrucciones de la organización. Hay sectores que están claramente definidos para la concurrencia de público, hay zonas que están prohibidas, pero están debidamente demarcadas. Entonces, en base a eso, lo principal es tener claridad con las instrucciones que imparte o que dista la organización, pero también las instrucciones y las medidas de seguridad que nosotros implementamos. Hay una alianza muy estratégica respecto de la organización y la institución Cariños de Chile con la finalidad de que este campeonato, al igual que los otros que hemos tenido en las versiones anteriores, salga con éxito y que sea todo un éxito no solamente para la región, sino que para el país entero. No te quedes atrás. Vive la emoción del Rally Chile-Bio-Bio y experimenta la adrenalina pura del campeonato del mundo de rally en los caminos más desafiantes y espectaculares del mundo. La emoción te espera. Nueva edición limitada. Móvil One, 50 años. 50 años transformando los deportes a motor, junto a los pilotos más rápidos del mundo. Max Verstappen. Checo Pérez. 50 años de experiencia como pioneros en tecnología e innovación. Y estamos listos para lo que sigue. Móvil One, 50 años. La evolución de la industria automotriz en el campo de la electromovilidad continúa en pleno dinamismo. Esta semana les presentamos las últimas novedades de Kia y Dongfeng. Kia Chile amplía su oferta de vehículos de estas características con el lanzamiento del nuevo EV5. Un modelo 100% eléctrico diseñado para ser la puerta de entrada a la movilidad sostenible de la familia actual. Tras el éxito del EV6 y EV9 en 2023, esta unidad se suma a la línea cero emisiones de la marca como opción accesible y ecológica para quienes buscan ir por este camino. Hoy día presentando un nuevo vehículo eléctrico de Kia, el cuarto para nosotros, el Kia EV5. Así que viene a mostrar toda la tecnología, toda la autonomía de un auto eléctrico y la calidad que está presentando hoy en día aquí. El Kia EV5 encarna la nueva filosofía de diseño opuestos unidos, compartida con sus hermanos mayores y presenta un estilo imponente tanto como robusto. Su capón musculoso y frontal ancho, combinados con la icónica nariz de tigre, crean una apariencia audaz y moderna que refleja la esencia de la firma surcoreana. Mira, en EV5 nosotros vamos a lanzarlo con dos versiones, una light con una batería de 64,2 kWh, por otro lado una versión wave, nuestra versión full, es all wheel drive, tracción completa y con una batería mucho más grande, 88,1 kWh y que puede alcanzar hasta los 537 kilómetros, que eso es bastante destacado en el mercado de la electromovilidad. El interior sorprende con una pantalla panorámica de 30 pulgadas, completamente digital y envolvente, que se compone de dos monitores LCD de 12,3 pulgadas, uno dedicado al panel de instrumentos y el otro al sistema de infoentretenimiento. Además, una pantalla táctil de 5,3 pulgadas en el centro del tablero permite controlar las funciones de la climatización dual, creando una experiencia de usuario inmersiva y agradable. Por otro lado, Kia EV5 viene incorporándose como un SUV para 5 pasajeros y con un espacio grande también. Se puede notar al momento de subirse al vehículo una distancia entre ejes más de 2,7 metros y por otro lado distintos espacios, como son el maletero trasero con 513 litros y un maletero delantero que también incorporaba el auto eléctrico con 67 litros para poder guardar los cables, algún bolso extra y eso se potencia para quienes andan buscando este tipo de vehículos. Los invito a poder conocer mucho más a través de Más Motor este nuevo modelo 100% eléctrico, Kia EV5 y poder conocer toda su tecnología, las versiones que estamos ofreciendo y por sobre todo una autonomía que a ustedes les va a encantar. Así que los dejo invitados y nos vemos en la próxima. DFSK lanzó con éxito en Chile el nuevo SUV 600 PHEV, después de que las 10 unidades disponibles en preventa se vendieran rápidamente. Esta versión híbrida enchufable de la variante que debutó en noviembre pasado establece la entrada de la marca a un nuevo segmento y amplía su oferta en el mercado local. Según datos de la Asociación Nacional Automotriz de este país, ANAC, las ventas de vehículos híbridos enchufables experimentaron un notable crecimiento del 189,6% en el primer semestre de 2024. Este es el segmento en el cual la nueva creación de Dong Feng pretende convertirse en referente, gracias a su excelente combinación de diseño e ingeniería a un precio asequible. El sistema híbrido combina un motor convencional de 109 HP y 135 Nm de torque con un motor eléctrico que entrega 130 kW y 300 Nm de par. Esto resulta en una potencia máxima combinada de 283 CV y 435 Nm de torque. La batería del impulsor eléctrico tiene una capacidad de 17,52 kWh, permitiendo una autonomía de hasta 87 km en modo totalmente eléctrico. Su tiempo de carga es de solo 4 horas. Mediante esta configuración, el DFS KSUV600 ofrece un altísimo nivel de eficiencia, con un rendimiento ponderado de combustible de 55,5 litros por kilómetro y de 6,9 km por kWh en modo híbrido. Estéticamente mantiene las líneas aerodinámicas y elegantes de su homólogo convencional, aunque incorporando una nueva parrilla con trama diamantada y llantas con otro diseño que según la versión son de 18 o 19 pulgadas de diámetro. Al regreso de los comerciales, Jorge Martínez y Alberto Álvarez nos llevarán detrás de escena de su Skoda Fabia RS, el último modelo checo disponible en el mundo del rally, para conocer sus detalles más importantes y contarnos cómo se preparan para el inminente Rally Chile Bio Bio. Nueva edición limitada Mobile One, 50 años. 50 años transformando los deportes a motor, junto a los pilotos más rápidos del mundo. Max Verstappen, Checo Pérez, 50 años de experiencia como pioneros en tecnología e innovación. Y estamos listos para lo que sigue. Mobile One, 50 años. Hola amigos, soy Jorge Martínez y hoy día les quiero mostrar algunas características de mi Skoda Fabia RS. Este es un auto que cumple todas las medidas de seguridad que nos exige la Federación Internacional Tomo Elismo. Quiere decir, jaula antivuelco, butacas, cinturones de 5 puntas. Si pueden ver acá hay un volante con un montón de botones y cada botón tiene alguna función en particular. Les voy a mostrar algunas de las más importantes. Este botón lo que hace es darle más o menos potencia al turbo, por lo cual es un botón muy muy importante. Este botón que tiene el cohete activa también el modo Stage, que nosotros le llamamos, que es el modo Carrera, para que el auto tenga toda la potencia posible. Control de largada y después ya vienen cosas más como limpio para brisa, intermitente, bocina y ese tipo de cosas. Otra cosa importante y muy interesante es esta pantalla. En esta pantalla nosotros podemos ver todos los parámetros del auto, cualquier error electrónico que tenga lo va a decir por acá. Obviamente este auto es un auto con una caja secuencial y esta palanca de acá es la palanca de cambio. Y los cambios si quiero pasar de primera a segunda se pasa para atrás, de esta forma. Y si quiero bajar un cambio se baja para adelante. Y lo que tengo acá es el freno de mano, que lo que hace es poder frenar solamente las ruedas traseras, lo que nos ayuda un montón a derrapar. Este sector de acá es donde nosotros cargamos combustible, tiene un lugar para donde ingresa el combustible y otra manguera para sacar el gas, los gases de exceso que hay en el auto. Nosotros acá tenemos espacio para ocupar dos ruedas de repuesto, una que va hasta el sector de acá y otra que se pone acá. Y este es nuestro bolsito con un montón de cosas, herramientas, tape, para inflar neumáticos, con todas las cosas que necesitamos para poder subsistir y sobrevivir en una etapa de racking. Nosotros ocupamos neumáticos especiales. Son neumáticos que son mucho más firmes que un neumático normal por lado exterior y además tiene una galuga especial para andar en tierra. También pueden ver que tenemos suspensiones especiales que son mucho más robustas y que están hechas para poder saltar y andar en caminos que son bastante rudos. Les voy a mostrar lo que es el corazón del auto, que vendría a ser el motor. Acá ustedes se pueden dar cuenta de varios detalles. Por ejemplo, todos estos materiales de acá que ven ustedes acá de los guardafangos son de Kevlar, que son materiales extremadamente resistentes y a la vez muy livianos. Todos los aluminios que ustedes ven acá son aluminios de una alta calidad, aluminio de aviación que se llama, fibra carbono también para, como les comentaba, firmeza y disminución de peso. Y ustedes han escuchado muchas veces que nosotros los pilotos hablamos de que regulamos la suspensión cuando estamos en la mitad de la carrera. Y acá, por ejemplo, estas suspensiones son tan especiales que nosotros podemos, tenemos la opción de regular, darle más dureza o dejarlo más suave. Y eso se hace todo de manera manual desde este sector. Yo creo que es súper importante contarle a la gente que este es un auto que, si bien es cierto, es un Skoda Fabia RS. Cuando iba por la línea de producción, salió del área de producción de calle y se fue al área Motorsport. Y es ahí donde entra a Skoda Motorsport. Y es un auto que nace desde sus orígenes como un auto de carrera. Estos no son autos que los armamos nosotros, vienen armados por la fábrica como autos de carrera. Bueno, amigos, ahí yo ya les mostré todo lo que compete con el lado del piloto. Ahora los voy a dejar con el lado del copiloto. Un abrazo. Bueno, bienvenidos a mi oficina. Les voy a contar un poco de qué se trata el trabajo del co-driver. En este caso no tengo el libro de la hoja de ruta, pero nosotros acá tenemos un cuaderno con una tarjetita que va guardada, en este caso en mi bolsito de navegante que va acá en este sector. La tarjeta es para ir presentando a medida que se van largando los tramos de velocidad. Acá en ese bolsito va un libro de ruta, el roadbook, y la hoja de ruta nuestra. La hoja de ruta es la que confeccionamos los días previos al rally. En este caso en la carrera del mundial van a ser dos días de hoja de ruta, donde con un roadbook que es el que nos da la organización, vamos llegando a los diferentes tramos de carrera. Acá está el cable del intercomunicador que va al casco y también se utilizan unas orejeras para los tramos de enlace cuando no corremos, que nos permiten hablar con mucha más tranquilidad porque el auto de carrera, al no tener todos los aislantes que tiene un auto de calle, más obviamente los diferenciales, la transmisión y el motor, hace mucho ruido. Después, esta consola, cuando el auto se pone en marcha, tenemos toda la información de distancias, cantidad de combustible, los diferentes modos de manejo que utiliza Jorge, el grado de antilag que le pone o para diferentes especiales, eso lo va manejando Jorge. Yo utilizo una luz, mi luz de copiloto, que la puedo prender desde acá. Acá tengo tres botones en los pies, la bocina, el limpia parabrisa, que es este. Entonces, cuando yo sé que viene un vado con agua, aprieto acá, se prende limpia parabrisa con el agua para que el piloto solo se dedique a manejar. Y después tengo el reset de los metros con la distancia parcial y la distancia total, que cuando yo voy pasando por lo que va marcando el libro de ruta, por ejemplo, el libro de ruta me marca que a la derecha está Centrum, aprieto y ya voy seteando los metros para la próxima figura cuando voy en enlace. Porque como ustedes saben, la carrera no solo es el tramo de velocidad que ven en la ruta, sino transitar en enlace como un auto de calle. Desde la alargada protocolar de Concepción hacia el casino donde va a ser la asistencia, todo eso es un tramo de enlace que hay que ir por el lugar donde te indica la organización y con un tiempo. Para ir en forma y tiempo con lo que te indica el libro de ruta, vas con los metros reseteando. Otro tema importante. Estamos acá, pinchamos una goma. Nos desatamos rápido y cada uno tiene su trabajo. En el caso del copiloto, yo sé que tengo que venir acá, agarrar el crique, el gato, la gata, como lo dicen acá, lo saco, mientras yo pongo el crique, Jorge ya está del otro lado con la pistola, sacando la pistola y buscando la rueda que vamos a cambiar. Porque todo esto hay que hacerlo en un minuto, un minuto y medio, dos minutos. Todo esto está entrenado, entonces es súper importante que tanto el piloto como el copiloto, en los momentos difíciles, sepan lo que tienen que hacer. O cuando se rompe una goma, o cuando las cosas no vienen bien. El navegante no solo es el que le lee las notas al piloto, sino que es un poco el que lo trata de calmar en momentos difíciles y absorbe todos esos nervios porque tiene que transmitirle al piloto. Esto es como un copiloto en un avión. Si el copiloto viene nervioso en un momento difícil para el piloto del avión, no lo ayuda. Bueno, más o menos eso, más la hoja de ruta que ya les conté de qué se trata. Bueno, los dejamos invitados a todos para que disfruten esta tercera edición del Rally Mundial en la región del Bío Bío. Chile hacia el mundo con este Skoda Fabia Rally 2, que es parte de nuestro campeonato, que es quien nos va a representar a través de los diferentes caminos de la región del Bío Bío. No se lo pierdan, cuídense, cuiden la carrera, pónganse en lugares donde cuiden a ustedes, no busquen la mejor selfie, vean la carrera, disfrútenla. La foto es parte mínima de lo que van a disfrutar si ven el auto pasar sin sacar ninguna foto. Cuiden la carrera y los espero en la región del Bío Bío. ¡Qué emoción, amigos! Yo ya quiero ver a Jorge Martínez, quiero ver a Elfine Evans, a Otana, a Cateri Neville, a Kale Romampera, quiero verlos a todos corriendo por estos maravillosos caminos de la región del Bío Bío. Ya no queda nada, estamos a punto de recibir por tercera vez en nuestro país el campeonato del mundo de Rally, el WRC, así que acérquense a la región y acompáñennos a lo largo de toda la temporada para poder seguir contándoles los detalles de motorsport, de industria y, por supuesto, el campeonato Copec Rallymóvil y el campeonato del mundo de Rally. Nos vemos a lo largo de toda la temporada de Más Motor. ¡Gracias!